El Swansea City Association Football Club tiene su sede en Swansea, en Gales. Fundado en 1912 como Swansea Town AFC, en 1969 adoptó, su actual nombre de Swansea City. Se unió a la Football League en 1921 y es miembro desde entonces. Sus partidos como local los disputa en el Liberty Stadium, con capacidad para 21.088 espectadores. El Swansea City es uno de los seis equipos galeses que participan en la Liga Inglesa. Hasta el año 1992, la Federación Galesa, no organizaba ningún torneo liguero, pero con la puesta en marcha de la Welsie Premier League, la Liga Galesa, el Swansea rechazó la invitación para participar en ella. En 1996 dejó de participar en la Copa Galesa. En la temporada 2012-13 logra su gran campaña con Michael Laudrup como entrenador, conquistando la Copa de la Liga de Inglaterra al vencer en la final 5-0 al Bradford City, que militaba en la Football League 2, cuarta división de Inglaterra. Esto representó el primer título del Swansea y el segundo de un club galés en competiciones inglesas, ya que el Cardiff City había ganado la FA Cup en 1927. Además, gracias a este logro, el Swansea logró clasificarse por primera vez en su historia a una competición internacional, la UEFA Europa League 2013-14, competición en la que debutó triunfando y eliminando primero al Malmo FF y luego al Petrolúl Ployestí en fases previas, para llegar a fase de grupos y debutar ante el Valencia, en Mestalla, ganando 0-3. Repasando la historia, el primer partido que hizo el Swansea después de su fundación fue contra el Cardiff City en septiembre de 1912. Esa misma temporada el club se hizo con su primera Copa de Gales, de las 10 que tiene actualmente. En 1926 logra llegar a semifinales de la Copa inglesa, cayendo contra el Boultano a Andarars. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Swansea permaneció 15 años seguidos en el segundo escalón del fútbol inglés. En 1964 el club alcanza de nuevo las semifinales de la Copa inglesa, eliminando al Liverpool en Anfield y siendo apeado por el Preston Northen den semifinales. En 1981 lograron el histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés. En su primera temporada consiguieron una meritoria sexta plaza. Descienderon la temporada siguiente. En el año 1985 el club estuvo al borde de la desaparición, de la que se salvó gracias al empresario local Daxia Arp. En la temporada 2011-12 el Swansea se convirtió en el primer equipo galés en jugar en la Premier League inglesa. El Swansea City hace historia en la temporada 2012-13 al conquistar la Copa de la Liga de Inglaterra. Este título, primero de gran categoría para el club también fue el primer campeonato para un equipo galés en esta Copa ya que el Cardiff City había logrado la hazaña, pero en la FA Cup, la Copa inglesa. Venció en la final al Bradford City con un contundente 5-0, eliminando en rondas anteriores a equipos como Chelsea y Liverpool. Así el Swansea City consiguió su primera participación en Copas Europeas clasificándose para la tercera ronda de la Europa League 2013-14. El principal rival del Swansea City es el Cardiff City. Ambos se enfrentan en el derbi del sur de Gales. La rivalidad se acrecentó con el paso de los años, ya que no solo se veían las caras en Liga sino también en las competiciones de Gales. El Swansea City también mantiene una gran rivalidad con los dos equipos de Bristol, el Bristol City y el Bristol Rovers. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.